Apareces y desapareces Un mensaje en la noche de madrugada No puedes darme nada No debo esperar nada Apareces y desapareces No vaya a ser que te pillen Cuando te sientes solo, tan tan solo Más incluso que yo Tal vez por eso se encontraron Nuestras soledades infinitas Pero la noche Cae sobre mis hombros Y la que llora soy yo Y hoy Me pregunto qué pasó Si estás vivo o si no Si llegaste Aquel lugar Al que tú querías llegar Si olvidaste nuestro amor Y lo metiste en un cajón Si en las noches de luna llena Aún recuerdas mi calor Apareces y desapareces Y no dejas rastro Una huella de barro Una huella de barro En mi alma hecha a pedazos Con lo fácil que sería Aceptar lo que sentimos Amarse no es pecado Amarse no es pecado Amarse no es pecado Y hoy me pregunto qué pasó Si estás vivo o si no Si llegaste Si llegaste a aquel lugar Al que tú querías llegar Si olvidaste Si olvidaste nuestro amor Y lo metiste en un cajón Si en las noches de luna llena Aún recuerdas mi calor Olvidaste nuestro amor Olvidaste nuestro amor Y lo metiste en un cajón Y en las noches de luna llena Aún recuerdas mi calor Lo mató